Jorge, vamos a recordar un poquito de tu historia. Estamos acá con Germán Pepe Sánchez. ¿Lo conocés, Germán Pepe Sánchez? Sí, cómo no. Te saluda Germán y te hace la primera pregunta, hablando un poquito de la historia de nuestro piloto Jorge Odone. Hola, Jorjito, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, papi, ¿cómo andás? ¿Todo bien, hijo? Todo bien, ¿mopa? Bien, 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 de diez, de diez. Bueno, ¿cuándo arrancaste? Bueno, si te digo, arranqué a los doce años, no los había cumplido todavía. Tenía once años en una carrera que se hizo en Metileo, que se corrió la primera carrera, corrieron todos los pilotos titulares, y después se hizo una carrera para los mecánicos. Y, bueno, como yo estaba ahí con mi padre, el Tito, me prestó el auto. Así que mi mamá estaba, eso lo recuerdo siempre, que estaba afuera, sentada en el auto del otro lado del alambrado, y otra vez dice, carrera, ¿qué pasó acá? Entonces, entra a Giray, dice que iba al auto del Tito, y se veía el casquito nomás, ¿viste? Y dice, ¿y quién anda en el auto? Ya se bajó, a ver, y bueno, ya iba a un paranglizar, así que no tomo ni tiempo de decir que me baje, ¿viste? Ya me lo había subido y ya lo corrí nomás. Así que a los once años debuté con el 10-100 de mi papá. ¿Qué recuerdas, no? No, olvídate, olvídate. Claro. Tengo la foto ahí con, apoyado en el alambre con los otros pilotos que estaban de antes. Claro, era un, no, once años, era una criaturita. Claro. El Benjamín de la categoría, me enseñan. Y bueno, ya después empezamos a seguir ese año, corrimos esa nada más, después del año siguiente se hicieron dos o tres de esas, se hizo una en Rancún, se hizo otra, no me acuerdo en dónde, en Alvear, me parece que era, y bueno, ya ahí me puse a trabajar con un Fiat 600, y a los trece años ya debuté con el auto mío. ¿Tres años para debutar? ¿Le hubiera permitido en esa época? No había problema. Firmaba uno mayor, en este caso mi papá, que tenía que firmar sí o sí, porque si no nos ayudaba nunca más. Sí, firmaba él y yo podía correr. Así que empecé a correr ahí. Y ahí estoy hasta ahora, hasta el año pasado, el anteaño pasado estuve corriendo. Si Dios quiere, todavía me queda para correr una carrerita más todavía. Jorge, ¿en qué año fue la obtención del título con el promocional, ese campeonato que lo peleaste hasta el último y se lo ganaste al Tati Suárez? En el 99, Tito. Veníamos de ser, de errar dos campeonatos, de venirlos ganando, y en el 98 y el 97 salimos subcampeones, por un punto perdimos el 96, el 97, sí, el 96 salimos, y fueron tres años de subcampeonato, el 96 lo perdimos por un punto, el 97 lo perdimos por tres puntos, y el 98 lo perdimos por cinco puntos, lo único que teníamos que hacer era que, ¿cómo es? Era remoto, viste, ganarlo, porque venía Giopo adelante, y bueno, lo que tenía que hacer era que se quede Giopo y nosotros ganar, viste, era una cosa... No, nosotros saliendo quinto éramos campeones, y me acuerdo que, ¿qué pasó? Se queda Giopo en la primera vuelta, y nosotros veníamos ganando, así que esa vez, ya era el campeonato nuestro, y resulta que, me acuerdo, mira, como si fuera hoy, viene ese día, yo nunca había puesto gomas nuevas, ese día viene el Nino Coralo, dice, che, bueno, vamos a asegurar que ya estamos, estamos en el final, vamos a ganar el campeonato este, así que vamos a poner cuatro gomas nuevas. No, Nino, pero... Sí, 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 hay que poner cuatro gomas nuevas. Bueno, pusimos cuatro gomas nuevas. Fede, ¿qué pasó? Se pinchó una goma. No. Nada. Y bueno, largamos el 99, y bueno, tuvimos la suerte de ganar cinco carreras seguidas, y ahí pasamos la punta del campeonato. Vamos al Pachiri, la última, nosotros con cinco puntos adelante de Suárez. Larga Suárez, gana la primera serie, se pone, nos quedamos los dos con el mismo puntaje. Corro yo, y gano la serie mía. Otra vez cinco puntos adelante de nosotros. Y en la final tenía que salir segundo para salir campeón. Sí. Y bueno, largamos, y resulta que se había metido uno al medio, yo venía tercero, y era imposible pasarlo. O sea, imposible pasarlo. Donde yo lo podía pasar, él se movía, se movía, así que lo venía tocando de atrás, al bajo el barricaburo, para que me dejara pasar, si él no peleaba nada, viste, uno que venía de Buenos Aires. Y faltando tres vueltas, lo, me largué, y lo pasé. Y bueno, ahí se me fue Suárez. Ese día tenía el auto para ganar, este, para ganar, pero bueno, se me había ido, tal y así que la corté como cuatro segundos, y quedé a un segundo y pico, salí segundo, y salimos campeones. Una alegría, imagina, hasta el día de hoy nos dura. En esa época, se había formado una peña, ¿no? Que tenía, tenía una especie de comisión directiva, donde cada uno manejaba las cosas, ¿algo así era? Sí, peña hubo siempre, pero, este, nunca tuvimos el apoyo que, viste, de decir, bueno, vamos a ir a correr holgados. Siempre estuvo la peña para estar juntos, para, era un grupo de, de gente, viste, que le gustaba comer el afado, venir, charlar, acompañarnos en las carreras, pero, eh, nunca hubo, apoyo económico, decir, como para poder ir a correr, este, como se debe, como se debe correr, esto, lo lamentable, es que la plata, hace la velocidad. Claro. Y, si no tenés plata, no tenés velocidad, así que nosotros estamos, hacíamos todo a pulmón, gracias a mi familia, que me bancó tanto, tanto, claro, y le debo todo, todo, todo lo que, todo se lo debo a ellos, porque tanto mis padres, como mi familia, eh, me han apoyado tanto, que, este, muy lindo recuerdo, si bien, renegaba antes, cuando, eh, corría, este, por ese, por esa causa, por no, no, no tener el dinero, para, para poder, yo sabía que se podía, viste, pero, había cosas que no, era imposible, si no, no las podemos comprar, y, bueno, teníamos que, era como, escuchar con lo que teníamos, claro, era como que, te limitaba un poco, si, 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 no podíamos romper nada, yo sabía que, este, tenía un límite para correr, que yo no me podía ir afuera, yo no podía, jugarme en nada, porque, este, lo que rompía, después no podía ir a la otra carrera, así que, claro, tení que cuidar, y eso, es malo para un piloto. ¡Gracias!